Música Con música de palos, fuimos a conocer las ruinas de los ingenios de Boca de Niigua y de Diego Caballero. En esta etapa del recorrido histórico-cultural con el grupo Misa en Cristóbal, revivimos el trabajo de los esclavos y su lucha por la libertad. Esta es la ruina del ingenio Boca de Niigua, llamado así por la cercanía que tiene la desembocadura del río Niigua que cruzamos hace apenas unos minutos. Ubicado al occidente de la Boca de Niigua, igual que la ruina del ingenio Diego Caballero que veremos cuando salgamos de acá, a 10 minutos de distancia de acá. Este ingenio Boca de Niigua se levantó para mediados de la primera mitad del siglo XVI. Entiéndase, en la década del 20 se inició su construcción y se cree que para terminar la década de 1520 a 1530 ya empezó su operación fabricando azúcar en cantidad y en calidad industrial para la exportación. La importancia de este ingenio que se convirtió por varias décadas en el más grande e importante de su género, movido primero por fuerza humana y luego por fuerza animal, usando bestia, caballo, etc. bueyes para mover el trapiche, la calidad de sus instrumentos y la calidad de los físicos como le llamaban, que hoy serían químicos los que trabajan con ese tipo de industria. El físico Diego de Velosa, el bachiller de Aquilón traído desde las Islas Canarias, de donde Colón trajo la caña de azúcar en su segundo viaje y que es la caña de azúcar que naturalmente existe en nuestro país. Se trajo en el segundo viaje, no había ningún tipo de caña aquí que conocieran los indígenas. Entonces esos físicos con una experiencia ya de más de medio siglo en las Islas Canarias produciendo azúcar para España hicieron de este ingenio un ingenio extraordinario que eran muchas toneladas o arrobas como era la unidad de medida de ese entonces, miles de arrobas que semestralmente se exportaban hacia España. ¡Gracias! Este ingenio llegó a tener un mínimo de 200 negros esclavos y una población considerable de peones, llámese los trabajadores blancos que cuidaban de los esclavos, fue propiedad o el primer propietario fue el marqués de Iranda y fue administrado por Juan Baustita Ollar Zabal, que era funcionario de la Real Audiencia de Santo Domingo. Han pasado acontecimientos de importancia en este ingenio, pues a raíz de la revolución francesa que estalló en 1789 para 1796, 4 o 5 años después de haber estallado entonces la revolución haitiana en la colonia francesa de Saint-Domingue, Francia se vio precisada abolir la esclavitud porque Inglaterra y España participaron en la revolución apoyando a los negros para tratar de debilitar a la Francia revolucionaria y como eran las otras monárquicas, entonces cuando Francia entendió la posibilidad de poder perder la colonia con ayuda de los ingleses y españoles, le abolió la esclavitud a los negros para que vuelvan al lado de ellos. Entonces cuando se conoció la noticia en esta parte de la abolición de la esclavitud, aquí los negros se insurresionaron y eliminaron a parte de los blancos y otros tuvieron que correr a la capital a buscar ayuda, que luego retornó la ayuda y entonces calmaron la situación. Esa rebelión que hubo acá por varios años se recordaba acá, se remembraba con una actividad que se titula La Cimarronada de Boca de Nigua. La Cimarronada de Boca de Nigua. La Cimarronada de Boca de Nigua. Si ustedes observan esa argolla que hay de metales, todo esto estaba como está aquí, el piso continuó a batallar, es una zona de caldera, debajo que pueden bajar por los laterales, ustedes van a ver cómo se alimenta la caldera, el horno, aquí estaban entonces los calderos, que de hecho había uno hace poco, pero ya la agüita esa que compra metal se lo llevó. Sí, y en esas argollas que están ahí, de ahí amarraban a los negros por los pies en cadena, para que no puedan abandonar, no importa a cuánto grado de calor, que ha de entenderse que 60 o 70 grados de calor, que eso es inhumano aguantarlo. Entonces ellos tenían que trabajar hasta 12 y 14 horas, sin comida y sin agua, atado a esa cadena. Cuando se desmayaban, bueno, pues lo mandaban a tirar por ahí a ver si lo podían salvar su semejante, su compañero. No era importante para los blancos invertir tiempo tratando de salvar a un negro, excepto cuando las ideas liberales, producto de la ilustración que prohibieron la trata de negro, legalmente quedó prohibida, más que eso, barcos caminaban, surcaban el Atlántico para impedir el trasiego, entonces se hacía difícil poder traer negro desde África hasta aquí, y eso encarecía entonces el precio. Y había que subatarlo a ver quién estaba dispuesto a dar más y a dar más. Entonces, como le salía caro, lo trataban menos mal para que le durara más, porque era sencillamente considerado como pieza, era lo que decían, comprar piezas. Para nada se concebía que eran humanos. En el fondo, claro que saben que es un humano, pero la superioridad del blanco y las ambiciones materiales, pues le permitió desarrollar un tipo de esclavitud de esa naturaleza y apoyada por la iglesia como institución. Aunque hubo sacerdotes que, tanto con los indígenas como con los negros, lucharon a favor de ellos, pero hubo sacerdotes, la iglesia como institución fue cómplice de esa esclavitud, por eso no ha sido, no solamente el Papa anterior, sino el actuario y otros, han pedido perdón a la humanidad, hasta donde la humanidad quiere aceptar, ¿verdad?, por la iglesia, todo lo que hizo en aquello tiempo. Porque es producto de los tiempos, naturalmente, de un sistema, pero que como guía de pensamiento de Dios actual, por lo menos un tanto diferente. ¡Gracias! La barraca, que se usaba ese tipo de estructura para dos fines, para almacenar el dulce y ponerlo en enfriamiento, en los barriles, y para almacenar a los negros. Ustedes van a ver cómo dormían ellos en madera, bien cerquitita, un hacinamiento extraordinario, por ende no se bañaban, porque no tenían que vestir, no tenía sentido bañarse. Bañarse es una cuestión cultural, como alimentarse. ¿Me baño para qué? Si necesito no tener hedor, si necesito cambiarme la ropa, pero no. Cuando usted trabaja 14 horas con hambre, con golpe, lo menos que puede hacer es dormir el poquito de tiempo que le quede. Para el otro día, comenzar de nuevo la faena. Entonces, dormían hacinados, porque tenerlo bien cerca uno de otro era más fácil tener control de ellos. Tenerlo disperso no funcionaba. Lo que se daban a la fuga, los estampaban como si fueran la vaca, por lo regular las iniciales del nombre del patrón o del dueño, en un alambre lo calentaban, le llamaban carimbo, y lo estampaban por la espalda a las mujeres, porque entonces en el pecho le podía dañar la mama, y le sentaban a la mujer como un elemento reproductor para nuevos esclavos que no van a comprar, y al hombre lo estampaban en el pecho. Eso podía durar semanas para sanarse la quemadura, y quedaban de por vida. Si se escapaban en otra hacienda, lo podían conocer, y se lo devolvían al dueño anterior. En ocasiones le cortaban el dedo grande de los pies para que no puedan correr, porque es el soporte para poder darse a la fuga. O le cortaban orejas, como si fuese enchivo para señalarlo. Todo ese tipo de técnica y de tortura aplicaban contra los negros. Ingenio Diego Caballero, que fue también construido para la década del 20, y se cree que ya en el 30 comenzó a funcionar el ingenio más grande hidráulico del mundo por más de medio siglo que había en cualquier otra parte del planeta, valga decir. Su propietario fue Diego Caballero de la Rosa, que era regidor y secretario de la rara audiencia, de ahí viene el nombre de Diego Caballero. No usaba animales para la molienda, porque un canare traído del río Nígua, un poco más arriba del puente, conducían el agua hasta allá, y entonces movían la máquina que molía la caña a través de la fuerza hidráulica. Pero descontinuó su producción, también con la reverdía de los negros, y ahí quedan algunos muros como evidencia. ¡Vamos! Hay que hacer de la política un ejercicio básico de la ciudadanía. La ciudadanía es el reconocimiento político de los derechos humanos. Para comunicarse con la producción de Diálogo Integral, escríbanos a la dirección que aparece en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!